Durante la mañana de este martes, la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ingenio, Vanessa Martín, realizaba un recorrido oficial por los campus deportivos de verano que se llevan a cabo durante los meses de julio y agosto en el municipio de Ingenio. A lo largo de su visita tuvo ocasión de comprobar in situ cómo los niños y niñas participantes disfrutaban de una amplia variedad de actividades entre las que se encontraban no solo el deporte, sino también los juegos tradicionales y autóctonos. El Centro Deportivo Diego Vega en el Puente, el Centro Deportivo Guayadeque y el Centro de Deportes de Arena del Burrero son los espacios deportivos elegidos por la institución municipal para llevar adelante esta iniciativa que de forma gratuita ofrecen una experiencia deportiva y de ocio durante las vacaciones de verano. La responsable municipal escogió como primera parada de su itinerario el Centro Cívico del Burrero, donde departía con el coordinador de los campamentos, José Manuel Medina. Hoy aquí estamos en uno de los tres campus de verano que lo que intentamos es conciliar la vida familiar y crear una oferta para los más pequeños. Tenemos rangos de niños de 60 alumnos repartidos en varios grupos. Tenemos de lunes a viernes en horarios de recogida temprana de 7 a 8 y media. La actividad en el campo en sí sería de 8 y media a 1 y media y en la recogida tardía hasta la 2 de la tarde. Y luego también este año como novedad hemos aportado unos horarios de tarde de 4 a 7 de la tarde. Dirigido a niños y niñas de entre 6 y 14 años, el campus, que está organizado por el Ayuntamiento de Ingenio a través del área de deportes, se desarrollará hasta el 31 de agosto de lunes a viernes. Las inscripciones para el turno de agosto estarán disponibles a partir del 21 de julio en el Centro Deportivo de Ingenio, Piscina Municipal. También podrán ponerse en contacto a través del correo electrónico actividadesdeportivas.ingenio.es o en los números de teléfonos 928-12-6196 y 618-247-793.